El cual es la creación de May George, que es maestra de Lucía y Catalina. A quien ella le quieren agradecer, porque gracias a ella pueden dar esta visión. Este baile es de figuras y contrapuntos, que va formando un juego como un calerio propio. Será interpretado por Lucía, Catalina, que es una de sus salidas. Paulina Aguseles, Javier Aguseles, Catalina González, Camila Moreno, Daniela Sobarco, Soledad Torres, María Eugenia Rayezco y María Paz Rayezco. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.